Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por sintonizar de vuelta al canal. Hoy les traigo un accesorio que como gamers solemos subestimar. Un buen par de headsets. Vamos a ver el Corsair Void. No puede faltar un buen headset en su setup. Quedate y míralo. Bueno, hoy entonces, como les digo, tenemos el Corsair Void. Este es un headset que llevo usando hace más de 4 meses. Y como saben, los reviews en este canal son realmente de cosas que me parecen buenas. No es un video esponsoreado, no me dijo Corsair que lo pruebe. Se los quiero mostrar porque después de tantos meses de prueba, me parece que es de lo mejor que hay. Vayamos primero a ver, el último que sacaron de gama alta es el Corsair Virtuoso. Seguido por el Corsair Void, que es este que vamos a ver hoy. Como saben, los reviews que hago yo acá en el canal, siempre tenemos algunas características de los equipos. Como para poder darles a ustedes una review más completa y mejor poder de decisión a la hora de ir a comprar un headset. Vamos a estar revisando 7 características. Las áreas que vamos a estar viendo son software, comodidad, la calidad de construcción, el sonido. Esto obviamente es un poquito subjetivo porque cada uno tiene sus preferencias. Entonces, cuál es la calidad del micrófono, la batería y por último la sujeción. Su conexión inalámbrica es propietaria de Corsair. No es Bluetooth, un Bluetooth normal no te va a tomar los auriculares, así que no pierdan el USB con el que viene. Y en los auriculares tenemos una conexión de mini USB con una pequeña luz de indicación que está en verde cuando está bien. Y titila en naranja cuando se está quedando sin batería. Pasemos entonces a las imágenes y empezamos a hacer esta evaluación. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta remera es del grupo de Facebook PC Gamer Haran Tecno de Argentina, pero es un grupo que invita a gente de toda Latinoamérica. Y la idea es invitarnos a todos. Les dejo los links abajo en la descripción. Súmense al grupo, es un grupo muy bueno, una comunidad muy sana, donde siempre nos damos una mano, nos ayudamos con temas de, justamente, PC Gamer Haran Tecno. Si ya sos parte del grupo, podés apoyar al grupo también comprando una de estas remeras. Entonces los invito a unirse y ahora sí, sigamos con las pruebas. Bueno, empecemos por el software. Vamos a arrancar el iCUE, que es el software de Corsair. Y ahí vemos que tenemos todo el suite de todas las cosas que toma el software. Entonces ahí vemos que tiene un triangulito, el headset. El triangulito quiere decir que no está encendido. Y ahí desaparece cuando el equipo está encendido. Entonces lo seleccionamos. Y una de las cosas que podemos ver es lo completo del software, que lo toma con los colores reales que tiene, que es blanco y negro. Tenemos el volumen del micrófono y el side tone, que es el retorno. O sea, para que vos te escuches y no estés gritando como un infradotado. Y podés cambiar también si querés sonido estéreo o sonido surround, dolby surround. Esto de tener un retorno me parece que es una de las funciones clave que tenemos que buscar a la hora de comprar un headset para juegos, para gaming. Entonces, ténganlo en cuenta, sea este headset o cualquier otro. Pasemos a la parte de settings. Y ahí lo primero que podemos ver es que tenemos la batería restante, lo que nos queda de batería. En este caso 35%. También podemos cambiar la intensidad con la que queremos que brille el RGB. Y podemos hacer un update del firmware. Otra de las cosas buenas que tiene el software es súper completo y tenemos un on screen display que te muestra información en pantalla. Entonces, ahí lo voy a habilitar y lo que nosotros podemos cambiar es la transparencia o los colores con la que queremos que nos informe en pantalla cualquier cambio que tenga el headset. Cuando se prende, cuando cambie el perfil de audio, etc. Si nos vamos a la izquierda, donde tenemos los efectos de luz, ahí podemos ver la luz que tiene actualmente. Y el software representa exactamente al headset. Entonces, los efectos que nosotros veamos en el software son exactamente los mismos en tiempo real en el headset. Tenemos un montón de efectos de luz que podemos usar. Es súper customizable. Podemos elegir el tipo de colores que queremos y el efecto que queremos para esos colores. Después tenemos los ecualizadores predeterminados. Estos son los que ya vienen de fábrica. Tenemos efectos de cine o movie theater. Tenemos para first person shooter, etc. Estos son por defecto. Por eso no se pueden cambiar. Pero lo que sí podemos hacer es crear todos los que nosotros querramos. Y estos se cambian apretando la ruedita que tenemos sobre el auricular izquierdo. Otra de las cosas buenas que hace el software es esto. Por eso, después de haber evaluado el software, le doy un puntaje de 9. No le doy 10 porque sería bueno que aparte del porcentaje de la batería nos diga el tiempo aproximado que queda de uso. Que nos avise si hay actualizaciones disponibles. Porque si no lo chequeas manualmente, no te lo avisa. Y porque el software a veces no es muy estable y hay que mantenerlo actualizado constantemente. Sin embargo, es muy bueno y súper versátil para usar este equipo. En el apartado de comodidad, son súper cómodos. Las alfombras son súper esponjosas. Son de material poroso, muy livianas. Y cubren toda la oreja. Otra de las cosas que los hace súper cómodos es la almohadilla que tenemos arriba. Que es muy liviana y es muy suave. Y uno realmente se olvida que tiene puesto una vincha en la cabeza. Porque no sentís en ningún momento que te esté apretando o que te esté pesando. Y eso es importante porque nos deja tener largas sesiones de gaming o de uso. Puede ser también que edita música o algo. Pero yo los he llegado a tener hasta 8 horas puestos. Y no me han molestado para nada. Tenemos unas almohadillas con tela respirable. Con una tela porosa. Que nos dejan tener largas sesiones de juego sin sentir mucho calor. A pesar de que se los ve muy grandes, el peso no es tan grande. Y eso nos ayuda a tener largas sesiones de juego sin que nos moleste o se nos haga pesado el headset. Realmente es muy liviano y muy cómodo de tener. Corsair lo que hizo bien en este caso fue pensar en un headset bien robusto pero liviano. Una de las cosas que me gustó es que tiene rotación. Entonces cuando uno se lo saca de la cabeza no te están molestando las almohadillas. Sino que las puedes torcer y hace que no sea tan molesto tener el headset colgando el cuello. Por todo esto a comodidad le vamos a dar 10. Son realmente de lo más cómodo que hay en el mercado. En cuanto a la calidad de construcción. Realmente la calidad de construcción es excelente. Tenemos mezclas de plástico, goma y metal. Todas las partes blancas son de plástico. La bisagra que sujeta a los auriculares, que ustedes la ven acá en gris metalizado, es efectivamente de aluminio, es de metal. Lo cual le da una rigidez y una durabilidad muy buena. Y tenemos goma en las partes negras. El micrófono es de goma. Lo mismo que la parte de vincha que es un plástico mezcla con goma. Lo cual los dejan ser, como ven, bastante flexibles. Las almohadillas, que tienen tela y cuerina, entre ellos están cosidos. Lo cual hace que la durabilidad sea mucho mejor, porque no se te va a estar despegando la almohadilla. La parte de afuera, donde están los logos, son de PVC, policarbonato. Eso hace que si se llegan a caer eventualmente, aguanten mucho más el golpe. No se arruinen, no se rompan, no se rayan. Lo que sí, la parte brillosa, negra, es bastante sensible a que queden huellas, si los estamos manipulando o toqueteando. Pero eso es lo de menos. Realmente se limpia con un trapito y listo. Por esto, en calidad de construcción, le vamos a poner un 9. Sonido. En la parte de sonido, como dije, es muy subjetivo. Esto depende de cada uno. Sin embargo, lo que sí podemos resaltar es que tenemos unos drivers que son de 50 milímetros. Tenemos una impedancia de 32 ohmios a 1 kHz. Y una frecuencia de respuesta de 20 Hz a menos 20 kHz. Esto nos da un rango muy alto de tolerancia, sin que distorsionen tanto, tanto sea con agudos o como graves. Y la potencia o sensibilidad auricular que tienen es de 107 decibeles. Con una diferencia de más o menos 3 decibeles, lo cual no es mucho. Quiere decir que son bastante potentes, distorsionan bastante poco. Y esto, sumado a que tenemos unos over-ear que cubren toda la oreja, generan también una acústica que favorece mucho a la calidad de sonido. Por este motivo, en el apartado de sonido, le vamos a estar poniendo 9. Realmente la calidad y fidelidad que tienen para hacer un headset de juegos y no de estudio es muy buena. En el apartado de micrófono, el micrófono que traen es de los mejores que hay para un headset gamer. ¿Y por qué hago la salvedad del headset gamer? No esperen, no quiero que tengan las expectativas de que el micrófono sea un micrófono de radio o de estudio. Porque no lo es. Sin embargo, para hacer un micrófono pequeño y de headset, es de los mejores que hay en el mercado. Tiene un muy buen balance de frecuencias bajas. No tiene mucho bajo, o sea, no tiene frecuencias graves muy buenas. Pero sí es súper claro y aísla muy bien los sonidos que tenemos alrededor o del cuarto o de ambiente. Y esas son las cosas importantes que tenemos que prestar atención en un headset gamer. Que se aclara la voz y que no absorba ruidos de ambiente. Así es como suena el micrófono. Hola, esta es la voz de tu conciencia. Quería decirte que tenés unas ojeras horribles. No, 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 no te lo saques, te joder. Y agrego que el micrófono es de goma flexible y mantiene la posición en donde lo dejes. Trae un tapón de espuma para disminuir los soplidos que hacemos al micrófono. Y no se saca, pero sí se prende y se apaga automáticamente cuando lo ponemos a la altura de la boca y cuando lo subimos de vuelta arriba de la oreja respectivamente. Por todo esto que les dije, le voy a estar poniendo un puntaje al micrófono de 8,5. Es de lo mejor que hay en el mercado para un headset gaming. Uno de los puntos no tan buenos es la duración de la batería. Y como estamos hablando de headsets o auriculares inalámbricos, me parece un punto importante. El manual dice que dura 16 horas. Yo no he llegado ni cerca a eso. Lo máximo que me ha durado fueron 9 horas, usándolos en un volumen aproximadamente al 75%, sin micrófono y en estéreo. Cuando estoy jugando, que estoy usando el micrófono, la duración de la batería suele ser de 7 horas y media a 8. Y cuando estoy jugando con el micrófono y con el Dolby prendido, suele durar unas 6 horas. Cabe resaltar que de todas maneras estos tiempos nos dejan tener una sesión de gaming completa, ¿no? Entendiendo que son de 6 a 8 horas una buena sesión larga de gaming. De todas maneras, esto quiere decir que cada vez que termino de usarlos, tengo que ponerlos a cargar. Lo cual hace que sea un poco molesto. Sin embargo, Corsair tuvo una solución muy buena a este problema, que fue la de agregar carga simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Que los puedo cargar mientras los uso. Función que muy pocos headsets tienen. Por este motivo es que viene con un cable USB de carga tan largo. Justamente para que en el caso que te estés quedando sin batería, puedas enchufarlo eventualmente con el cable y seguir jugando sin la necesidad de andar cambiando de headsets auriculares. Creo que dentro de las limitaciones o posibilidades, es un muy buen arreglo al problema de una poca o corta batería. Por esto, entonces, le vamos a estar dando un puntaje de 6,5. En el apartado de sujeción, es el más flojito que tiene. ¿Por qué? Porque no tienen una muy buena sujeción. Al ser los auriculares tan grandes, si uno se mueve un poco, tienden a salirse. Obviamente uno no va a estar haciendo esto, pero sí puede pasar que te agaches y cuando te pares, se te salgan. Sin embargo, tiene la vincha con distintos niveles de sujeción y están muy bien hechos con las trabas bien apartadas. Y bueno, por esto que les cuento, entonces, el puntaje que le damos a sujeción es 7. Mejorándola un poco más, realmente tendría un valor mucho más alto. Creo que la U o la parte negra del headset, si fuese un poquito más rígida y no tan flexible como les mostraba antes, ayudaría a que se sujete mucho mejor de la cabeza sin llegar a apretar. Y bueno amigos, para ir terminando entonces, ¿cuál es el score general que queda después de haber evaluado estas 7 áreas? ¿Cuál es el puntaje general que queda? Para eso yo armé acá una excelente escala del 0 al 10, donde vamos desde no merece morir hasta excelente. Y después de haber evaluado estas 7 áreas, el puntaje general que me da es de 8,5. Obviamente está en la escala en el rango de muy bueno y es sin duda, por todo lo que les mostré, uno de los headsets premium. Ojalá en el nuevo headset, en el virtuoso, hayan mejorado el tema de la sujeción y la batería. Y sé que el micrófono es desmontable. Pero bueno, con un poco de suerte, ¿quién dice? A lo mejor nos prestan uno para hacer un review en algún momento. Vamos al cierre. Y ya nos vamos. Eso es todo. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Traté de hacerlo lo más completo posible. Cualquier duda, pregunta o comentario, me la pueden hacer abajo. Y bueno, ahora la despedida de siempre. A los nuevos, gracias por haberse sumado. A los de siempre, muchas gracias por el aguante. Y a los nuevos, no estén indecisos. Suscríbanse, que van a ver muchos videos útiles. Y ya saben entonces, si no son estos, por lo menos saben cómo evaluar y qué buscar en un headset a la hora de elegir uno. Yo me quedo contento con estos, por mucho tiempo más. Y gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!